La banda con mis amigas, aparte son mis amigas, mis hermanes Hola, ¿cómo están amigos de Boomerang? Nos volvemos a encontrar como cada semana en este tu programa favorito, me quiero imaginar Hoy tenemos un programa, gente, atención porque tenemos dos entrevistas exclusivas muy copadas Tenemos una con Maggi Cibentos y con Pablo Díaz, se lo adelanto un poquito Y Coti también tiene una entrevista con Maurito Ferrari Estamos con Maggi, ¿cómo estás Maggi? Yo aquí un rato e intentaba decirte, estoy aquí, pero no... Gracias por estar con nosotros Nada, vosotros Bueno, cuéntanos un poco de Blanca en esta nueva serie Malaca Blanca Gámez es un personaje bastante complejo porque, bueno, creo que es un personaje muy empático Porque todos tenemos a alguien conocido así, ¿no? Que muestra una cara, pero tiene desgraciadamente un pasado que le persigue Y es incapaz de expresarse de una verdad Entonces ella se refugia en su trabajo, es la mejor Entonces tiene que volver a su tierra natal, que es Málaga Que, bueno, curiosamente es de donde soy Es mi tierra y el rodaje fue fantástico porque fue volver a casa después de 12 años Anoche quedamos en un restaurante y no se presentó O sea, para mí, mira, voy a contar una anécdota Cuando llegué a Madrid me rechazaron en un proyecto Yo llevaba tres meses, o sea, tenía 21 años Llevaba tres meses en Madrid Empecé a hacer audiciones para una serie Y me dijeron que no porque se me notaba un poco el acento Cuando realmente el acento en un actor es lo más fácil de trabajar Porque es una cuestión de trabajo, de oído Te lo preparas y lo haces y ya Qué lindo la perseverancia Porque has recibido muchísimos premios en actuación Pero también el halago y el apoyo de la gente Porque las chicas del cable recibiste muchísimo cariño Y bueno, y más, creo yo que más con Macarena en la serie ¿Sabís? Sí, 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 la verdad que además es una serie que no deja de dar vueltas Y tiene como acogida de repente en otros países cuando no te lo espera Gracias a la plataforma y a Netflix en este caso Y entonces es verdad que, bueno, cerramos hace dos días aquí Se emitió el último capítulo y yo no sé qué ha pasado Pero de verdad, si me están viendo los seguidores, estoy bien Estoy... Tengo mi, bueno, mi particular visión del final Que creo que alguna gente comparte Y bueno, pues parece ser que ha generado cierta discrepancia así entre los fans Yo la verdad que estoy bien, no sé qué ha pasado Me he encontrado un hashtag que dice Estamos contigo, Magui O sea, yo soy una profesional Yo quiero decir, interpreto mi trabajo, mi personaje Lo interpreto con toda la honestidad del mundo Con toda la generosidad del mundo Y yo no escribo El día que escriba, pues escribiré para que mi personaje Luzca lo máximo posible Yo no he producido esta serie No he podido tomar decisiones Por lo que me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido En determinado momento diferente Creo que hay una cosa que aplaudo Y siempre diré que me gusta el final de la serie Porque una va hacia la libertad Es que no puedo hacer mucha serie Porque mucha parte del público no la ha visto Entonces... Por supuesto, no, no, no No te preocupes Pero... Zulema finalmente tiene la libertad que quería Porque ella elige lo que hacer En un momento determinado Y Macarena también elige Durante toda la temporada elige la luz Y elige apostar por... Bueno, es que no quieran Que es muy difícil hablar Pero la gente que no está viendo Que lo ha visto Va a entender lo que estoy diciendo Y entonces su final Me parece que las dos Tienen lo que quieren Y por eso Yo siempre he dicho Que me gusta el final de Vis a Vis ¿Cómo está elaborado? No Me hubiese gustado Que realmente la serie Hubiese acabado Con las dos Porque me parecía más justo Pero yo no tomo esta decisión Me enamoré de un hombre casado Y me engañó Esto es un trabajo Que me apasiona Pero ahí está Y yo puedo hacer hasta donde pueda hacer Yo terminaré de rodar esto en enero Y no quiere decir que no me importe Me importa muchísimo Y me importa Y intento cuidar de los fans Pero también tengo que cuidar De mi salud mental Entonces durante toda la temporada Hay un fandom muy potente Con el personaje de Zulema Con el personaje de Macarena Yo recibo muchísimo cariño No voy a decir que no Pero eso es otro tipo de seguidores Como más No sé Lo recibo desde un lugar Como mucho más pacífico Más No sé No sé lo que es Pero en cualquier caso Me siento muy querida O sea, siento que el personaje Lo abrazan y lo quieren Maggi ¿Estudiaste danza en Cuba? Pues sí Estudié danza en Cuba Porque estudiaba ballet clásico En Málaga Cuando estaba estudiando arte dramático Por las tardes me iba a estudiar danza Y bueno Llevo toda mi vida bailando Realmente he bailado un poco de todo Me apasiona el baile Bueno, ya por pasarlo bien O sea, no Pero cuando cumplí Bueno, cuando ya estaba terminando La carrera de interpretación Quería dedicarme Estar como un año estudiando danza Y mi profesora de ballet me dijo O te vas a Inglaterra O te vas a Cuba Porque son, bueno Junto a la escuela rusa Pues son las mejores escuelas Y no me apetecía tampoco Hacer como ballet exclusivamente Sino quería como un poco de todo Entonces me enteré que en Cuba Estaba la Escuela Nacional de Danza Pero de, se llama Variedades Donde estudias un poquito de todo Desde afrocubano Hasta, bueno Pues era como contemporáneo Ballet, bailes populares Y yo había estudiado Baile latino Me gustaba mucho Y pensé Bueno, puede ser interesante Estudiar afrocubano O sea, el ritmo latino Puede ayudarme a romper Con todo lo más estricto del clásico Del ballet Y me fui para allá Y estuve, no llegué al año Estuve seis meses Estudié canto Fue muy intenso Fueron seis meses Pero aprendí mucho Sobre todo de la vida Y mira Si algo también creo que ha reforzado Esta cuarentena Por lo menos O sea, y toda la situación Que está pasando y tal Es esto, ¿no? Es como la vida es ahora No importa el futuro Llega un virus Y te desmonta todo lo que tenías montado En tu cabeza Bueno, y quiero saber ¿Dónde te agarró la pandemia? Porque en su comienzo Fue tan fuerte en España ¿Dónde estuviste? Bueno, pues a nivel de trabajo Me pilló justa que había terminado Yo trabajo con Soy la embajadora de Cariga, New York Y entonces justo había vuelto De un viaje Donde habíamos estado Pues haciendo un photoshoot allí Bueno, habíamos estado un poco Todo O sea, fue Y la verdad es que me ha pillado Me ha pillado trabajando Porque justo me ofreció El poder diseñar Y entonces Pues afortunadamente He tenido la suerte De estar trabajando Desde casa Estar muy entretenida Al principio no podía Porque todo Estaba en shock Con todo lo que estaba pasando Y Me tardé como unas semanas En asimilar La situación De Bueno, en España Se ha vivido Ha sido algo bastante tremendo ¿No? Y bueno Yo creo que en todos sitios Pero tardas en asimilar Lo que está pasando Nunca lo hemos visto en esta Entonces De repente el mundo se para Por algo así Hay muertes Muy cercanas Repentinas Y bueno No quiero hablar mucho del tema Porque es bastante triste Y ya bastante hemos tenido Pero bueno Me pilló asimilando Luego afortunadamente Trabajando con esta marca Y diseñando Y Y luego pues Trabajando mucho en casa Pues Haciendo Meditación Yoga Intentando trabajar El cuerpo Bailando Porque para mí Es fundamental Tener esa conexión Con el cuerpo Y tener un equilibrio Cuerpo-alma Y así estar un poco Y eso Pues básicamente eso Y luego Pues mucho Estar con amigos Para Bueno Estar en contacto Y apoyarnos Porque hay amigos Que han perdido familiares Y Y ha sido bastante tremendo Todo Y bueno Pues estar ahí apoyando Y también Recapacitando Sobre la vida Para ver Que tenemos que aprender Si hay algo que aprender Sois novatas En cuanto crucéis esa puerta Os van a humillar Macarena Ferreiro Celda 225 Si se pudiera planear algo En este momento ¿Hay algún proyecto En el que te gustaría estar? Pues han llegado cositas Pero se van como retrasando Yo creo que todavía Los rodajes Hay un poquito de miedo De iniciarlos De reiniciarlos Sé que algunos Se van a activar Pero Uno que estaba ahí Al final se pospone Entonces no sé muy bien La fecha Y por ahora Bastante tranquila No sé Tuve unos años Como de no parar Pero ahora viene todo De poco También es cierto Que Que también después De haber tenido Como tantos años Tan activos Creo que va bien También Ser un poco Más exclusiva En lo que Si me hace feliz A la hora de trabajar Como actriz Y en lo que no En lo que no he trabajado Todavía y quiero trabajar Bueno ¿Y cuál es ese papel Que no has hecho Y te gustaría interpretar? A mí Mira Tengo muchas ganas De trabajar Por un lado Como trabajos Muy intimistas O sea Como Cine O series Pero O sea No Porque ya hoy en día Creo que no hay que hacer Esa diferencia O sea Ficción intimista En el sentido De poder trabajar Capas de personajes Creo que Malacca Está un poco en eso Y por eso lo disfruté tanto Y bueno Hay un proyecto Que estamos elaborando Así como A título más personal De una película Intimista Que no sé si finalmente Nos lanzaremos a Bueno Pues hacerla Y Porque la idea es Hacer un experimento De 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 este tipo de trabajo Eh Muy delicado Muy Eh Profundo Y de poder viajar Con los personajes Que no siempre tienes el tiempo El espacio para hacerlo Porque al final En televisión Y ya también en cine O sea A veces no hay tiempo Entonces poder Tener tiempo En viajar Una secuencia Que hacerla extensa Por ejemplo En el último trabajo En vis a vis Eh Teníamos muchas secuencias Muy chulas Pero luego El montaje Quedan muy cortas Y Y entonces Como espectador No tienes tiempo tampoco Es otro tipo de experiencia Es otro tipo de viaje Y lo que yo estoy hablando ahora Es un viaje Mucho más De poder Detenerte en los silencios De poder detenerte En qué está pasando Y que El actor Eh Se pueda detener En investigar eso ¿No? ¿A quién se parece más Madres y Bantos? ¿A Blanca de Malaca? ¿A Ángeles de las chicas del cable? ¿O a Macarena de Vis a Vis? No sé Porque Es que Ángeles De las chicas del cable Al final Acaba también No sé Todas empiezan Siendo muy Tranquilas Y acaban Se transforman Rozando El lado Muy Muy oscuro Bueno En el caso de Macarena Ella hace un viaje De ida y vuelta ¿No? Porque creo que En esta última temporada Macarena Roza la oscuridad máxima Y en la última temporada Está la luz Y fue algo también Una decisión Muy tomada Adrede ¿No? Porque O sea Por parte de todos Pero Pero quise hacer ese viaje Hacia la luz Porque como era Al final Me parecía que era Como un acto De justicia Para una persona Que comete un error Tan grande Y no Y no deja De por eso O sea Ya es culpable De lo que hizo ¿No? Pero Pero bueno Es cierto que Que luego Había algo Que me apetecía Y que creo que Se le estaba dando Una segunda oportunidad Y quería hacer ese viaje Y dar vuelta Hacia la luz Entonces Tu pregunta No lo sé Es que Porque todos Los tres personajes Sobre todo Macarena y Ángeles Evolucionan muchísimo Entonces ¿En qué punto Está Maggie? Yo también Cada día Soy una persona Diferente ¿No? Me levanto Y hay gente Había aprendido Algo distinto Y estoy siempre En movimiento Pero quizá Eso es lo que me une A estos personajes El movimiento Muchas gracias Por esta nota Y te deseo Que tengas Muchos éxitos En esta brillante carrera Muchas gracias Súper amable Está muy a gusto Y saludar A todos Todos los seguidores Que están por aquí Y que estéis muy bien Y que un placer Y que espero Volver a verte Hasta luego Que linda más de una gran artista La verdad Un orgullo Tenerla en Boomerang Contigo Nosotros con el programa Y antes de la pausa Te mostramos Están haciendo Los famosos En Tik Tok Seguire Que te vas a divertir Y que me da Y que me da Agradecer por el cariño desde el primer día hasta el día de hoy. Decirle que disfruté mucho estos 10 años vistiendo la camiseta de Barcelona. Me tocó vivir momentos inolvidables. Quiero agradecer a Zeus Indumentaria que como siempre me acompaña en cada programa. Miren qué bonita camisa que tengo hoy en el programa de hoy. Bueno, han sacado toda la nueva temporada, así que tienen que pasar por el local. Ahora sí nos vamos a una pausa escuchando a La Joda, LJD. Y no lo podemos evitar, no le busco explicación. Lo nuestro es puro amor. Romántico y cumplieron. Smart Center Mendoza ofrece el mejor servicio técnico especializado. Celulares y todo tipo de accesorios. Vidrios templados, fundas, artículos gamers y todo lo último en electrónica. Encontralos en San Martín, 1484, Ciudad Mendoza, Catamarca 27, Casi Esquina San Martín y Kilómetro Cero. Seguilos en Instagram como arroba Smart Center MZ. El día que el mundo se detuvo. Descubrimos a dónde ir. Perdidos. Pero juntos nos volvimos a encontrar. Y nos dimos cuenta de que las cosas que importan merecen tiempo. A partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato. Porque aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí. Y ahora se sienten mejor que nunca. RISPOLITINS. Diversión, seguridad y coordinadores experimentados. RISPOLITINS. Avenida Mitre, 1240, Ciudad. Edificio Sustentable Palladium 1. Es el mejor negocio inmobiliario tecnológico y sustentable. Usted será partícipe del cambio. Un proyecto 100% financiado con sistema integral de ahorro sustentable. Con excelente ubicación a metros de Plaza Godecruz. Departamentos con excelente vista. Uno y dos dormitorios. Balcones, calefacción. Energía renovable y bioarquitectura conjugadas a la perfección. Seamos protagonistas del cambio. Comuníquese al 261-544-7787. Mauro Ander Rufos es una banda que lidera Maurito Ferrari. Con él, Charlo Coti. Ok, vamos a calentar la red tarde muy, pero muy rápido. Contanos sobre los festivales que ha realizado, que son más de 60, han ido por todos lados, por San Juan, por San Luis, incluso Chile. Nuestro programa se emite también en Chile. ¿Cómo te recibió el público? Bueno, gran abrazo a toda la barra de Chile, ahí que esté viendo del otro lado, que tengo familia y muchísimas personas muy queridas, amigos de Ruta. Y bien, la verdad es que eso me lo heredó la costumbre escandalosa. Eso salió un poco de ahí, ¿no? Cuando la banda siempre acostumbraba a tocar, a viajar, a disfrutar de la energía del vivo, se me impregnó en la piel y me sale eso. Ahora es como que no puedo no tocar. Tengo que estar tocando, tengo que estar viajando. Me gusta mucho, en este momento lo estoy sintiendo una bocha. Una bocha. Pero bueno, es muy loco porque agarré un proyecto súper intenso. Por ahí los pibes con los que empecé a trabajar, me decían, loco, para un poco. No, porque vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder, vamos a perder. Y eso es lo que me encanta. Yo vendido, es una energía pura. Claro. Y los festivales, por ejemplo, el Vivo Luján, nosotros hicimos grabaciones, tenemos videos tuyos. ¿Posa? Cuando tocaste. Sí, sí, te sigo. Estuvo Surmedios grabando todo. Tenemos imágenes. Qué bien, qué bien. Bueno, después, si te pueden ver, estaría buenísimo. Porque fue el primer festival que hice con Maurito, o sea, si te ha venido tocando, fue el primer festival. Y nada, ha sido muy loco también arrancar como de cero, de vuelta, ¿no? Fue un proyecto que nadie lo conoce, que nadie espera nada. Y llegar a decir hola, me ha dado Mauro, vamos a presentar estas canciones. Y ha sido súper loco desde ahí. Vos no sabrás cómo pasó, pero la vida nos mordió. Un recuerdo a mis fujilos, cuánto nos tolió. También estuvieron en la fiesta de la cerveza. Bueno, no estabas montando festivales en el Vivo Luján, Festival Maldito, Black Mambo Vol. 1. Se extrañan los festivales, ¿no? Se extrañan una bocha. A mí personalmente me gustan mucho porque generan una energía tanto desde la gente que va a compartir como desde detrás del escenario, las bandas empiezan a ver como otra vibra, otro movimiento. Y es algo que creo que artísticamente suma un montón porque está como en otra frecuencia. Disfrutás de otros proyectos, disfrutás de ir, venir, ver. De repente estás en la tuba, después una prueba de sonido, subes otra banda y te quedás flasheando. Te deja un montón de energía. Simplezas, otra vez me dio por escribir y ya van dos regiones que hablan de vos. Tengo un calero, copio para ratos aburridos, para cuando veo todo igual y sin sentido. ¿En qué piensa Maurito antes de subir al escenario? Está bastante claro. Tengo como un ritualcito, me voy unos minutitos solo, cinco o diez minutos, en los que intento pedirme disfrutar de lo que voy a hacer, entender cuánto trabajo lleva hasta ese momento, entonces concentrar la energía ahí, estar consciente y presente. Sí, se lo dedico mucho a mi familia, que es un momento donde yo energéticamente pienso mucho en mi familia y le dedico lo que estoy por hacer a ellos y también al CEO, al Lucas y al Chacho, que son tres amores que se partieron físicamente, entonces también como que conecto un poquito con ellos. Les pido como que me protejan, pero también les regalo ese momento como ritual. Y si yo te pido que me definas ¿qué significa la música para vos? El existir. Exacto, sí. Y hace poco anunciaste que te separabas de la banda La Escandalosa Tripulación, que llevabas más de diez años con ellos. ¿Qué fue lo que te llevó a esta decisión y qué te quedó de la banda? Mirá, me fui grabando porque estoy cansado de que el negro y yo dublaban goles en los partidos. Armamos un equipo para nada, porque el negro cada vez que tenía que traje una pelota se dejaba golear, le pagaban para que perdiéramos, entonces me calenté un día y le dije, negro, yo así no puedo seguir, me voy. Los pibes me enseñaron a vivir, la Escandalosa es mi vida, es mi familia, es mi casa. Y si yo hubiese podido elegir realmente qué sentir, me hubiese encantado no sentir esta necesidad, este tamadito interno de precisar otras. Decido bajar una de la Escandalosa por una situación extremadamente personal, netamente personal, que no tiene nada que ver con él, para nada. Ganas de viajar, de probarme en otros lugares, de volver a viajar cositas, me gustaría volver a hacer teatro, que era algo que un poco lo estaba desarrollando, haciendo mucho la fantasía de volver a hacer murgas que lo uruguayo, que canté dos años, dos años y medio, una murga de ese estilo. Jugar otras cositas, ¿no? También he vivido durante diez años en campamentos gitanos, como, bueno, che, me voy a vacaciones, pero acuérdate que tenemos que de esta fecha a esta fecha, y esta fecha a esta fecha, como todo súper estructurado ahí, entonces me dieron ganas como de soltar un poco las riendas, y ver qué me pasa solito, y los extraño una bestialidad. Qué bueno sería estar, y ay, qué bueno sería estar, flotando en el espacio sideral. Muchas gracias por el invite, porque debe escuchar un poquito en qué ando, por saber un poquito qué es lo que me está pasando, yo siempre lo valoro muchísimo, porque es importante para mí saber que hay interés y que hay cariño al otro lado, así que agradecido con el espacio, gracias por este ratito. Bueno, un excelente entrevista con Maurito Ferrari, y ahora vamos a un plagio mundial, Facebook, ¿el copio de TikTok? No hay dudas que TikTok es la red social del momento, más allá de que la aplicación china fue creada hace más de cuatro años, recientemente tuvo un alza de popularidad sin igual, superando los 800 millones de usuarios activos. Su principal característica diferenciada son los videos cortos, que en 15 segundos podés complementar con música, y diversos filtros que trae la misma aplicación. Como era de esperarse, otras compañías han intentado copiar esta moda del TikTok, pero sin mucho éxito. Sin embargo, Facebook no se quedó de brazos cruzados, desarrollando y copiando directamente funciones de esta aplicación, creando su propia alternativa, bajo el nombre de Instagram Reel, transformándose en un verdadero competidor de TikTok. Lo primero que hay que aclarar es que esta nueva función función se está aplicando directamente a Instagram y no es una nueva red social. Por lo tanto, no vas a requerir de descargar ninguna aplicación adicional. Podrás crear y editar videos de 15 segundos, agregar audios, efectos, y compartir tus creaciones con los usuarios de Instagram. Puedes acceder a ella directamente con la cámara de Instagram y también en la galería podés ver los Reels de las demás personas de la comunidad. Según los creativos de Facebook, Reels se diferencia de TikTok por las herramientas que posee, aprovechando características de realidad aumentada, una vasta galería musical y la gran cantidad de integrantes a esta red social, que posee actualmente más de mil millones de usuarios en el mundo. Si a vos te parece que esto es una copia de TikTok, bueno, Facebook tiene un largo historial de sus propios competidores para usarlos en su propio beneficio. Ya se había inspirado en los filtros de Snapchat para algunas aplicaciones en las fotos de Messenger. Fue con las famosas Stories que dejaron claro que no tienen reparos al momento de ponerse a plagiar otras aplicaciones de otras compañías. Y es por eso que las Stories de Instagram dejaron atrás muy rápidamente a las de Snapchat. Ya habían tenido previamente una situación de copiar ya que Facebook lanzó hace dos años atrás Lazo, un aplicativo que también emulaba a TikTok. Se lanzó en pocos países como prueba pero terminó fracasando. Y en julio de este año cerró la aplicación Lazo. Reel llega en este momento crucial y crítico para TikTok ya que ha tenido hace muy poco graves problemas con el gobierno de Donald Trump. Esto le da un poco más de chance a triunfar a la aplicación que instala Facebook. Adivinar que lo que puede llegar a pasar es complicado pero nosotros te lo ponemos aquí sobre la mesa en Búmeras. A mi Dios de este milagro de tenerte aquí a mi lado que seas dueña de mi tiempo en este mundo en esta vida y hasta que el sol me despida con mi último alguien y antes de volverme eterno te diré que nadie ha amado como yo te amé Soda Canet 70 años de calidad al servicio de las empresas y familias mendocinas que nos eligen día a día soda sabor pomelo limón y naranja agua de mesa y la clásica soda con gas Soda Canet SRL 15 en Disney con Rispolitins lo vas a cumplir la empresa más segura y divertida vas a vivir la mejor experiencia de tu vida conocer Disney junto a miles de quinceañeras acercate por avenida Mitre 1240 ciudad somos Rispolitins San Francisco Lodge Spa una aldea en la montaña para olvidarse del estrés relájese junto a su familia masajes sauna piscina temperada y al aire libre para los amantes de la naturaleza y la aventura cabalgatas trekking canopy kayak y pesca con mosca los fines de semana tenedor libre en San Francisco Lodge carnes a las brasas y un completo buffet de ensaladas y postres nuestras cabañas el nuevo hotel y la cordillera lo están esperando a tan solo 25 minutos de los andes y 30 minutos de San Felipe una pausa necesaria un regalo para toda la familia San Francisco Lodge Spa Maderas El Challao todo en maderas construcción de cabañas de tronco quinchos decks juegos infantiles venta de rollizos machimbres alfajías tirantes y laminados todo lo que necesitas para tu obra o proyecto lo encontrarás en Maderas El Challao el día que el mundo se detuvo descubrimos a dónde ir perdidos pero juntos nos volvimos a encontrar y nos dimos cuenta de que las cosas que importan merecen tiempo a partir de ahora no vamos a dejar nada en el plato porque aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí y ahora se sienten mejor que nunca Smart Center Mendoza ofrece el mejor servicio técnico especializado celulares y todo tipo de accesorios vidrios templados fundas artículos gamers y todo lo último en electrónica encontralos en San Martín 1484 Ciudad Mendoza Catamarca 27 casi esquina San Martín y kilómetro cero seguilos en Instagram como arroba Smart Center MZA seguimos en todo momento brindando la mejor calidad atención y puntualidad con todos los protocolos de seguridad JR Milioti taller integral una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras teléfono 448 7588 CEUS superespacio mayorista y minorista todo para vos para que veas todo de nuevo en moda indumentaria accesorios y calzado Avenida San Martín 913 Ciudad CEUS siempre con vos alco de mi sabía que te encontraría que un día regresarías porque nunca muere un gran amor no se acaba no se pierde siempre está en el corazón presente hola Pablo ¿cómo estás? y la música ¿cómo llegó a tu vida? bueno hace bastante hace ya 20 años comenzó con la familia mi papá mi hermano cantaba y yo siempre lo escuchaba en casa y bueno de tanto escuchar me contagié comencé a cantar y ya me animé a cantar en público y bueno y así fue creciendo creciendo y acá estamos ya con 20 años de carrera fanático de Luciano Pereira sí claro por supuesto sí soy fanático de Luciano y de muchos artistas en realidad pero sí ¿qué música escuchás? ¿y vos qué música escuchás? escucho de todo un poco escucho de todo un poco sobre todo música en idioma castellano pero escucho de todo un poco me gusta la variedad de la música y aunque no lo quisiera otra vez debo marchar igual que tú hay de llorar bueno se viene un show en Sur Medios esto fue grabado en el Selectro sí fue grabado en el Selectro hace un tiempo atrás por Sur Medios por supuesto y bueno estamos ahí vamos a pasarlo por streaming y realmente esperamos que la gente se sume que la gente nos mire ya que no podemos llevarle como a nosotros los artistas nos gusta esa música en vivo por supuesto que la esperamos a todos por streaming por Sur Medios bueno ¿y cómo fue ese recital? fue fantástico fue muy lindo a teatro lleno fue maravillosa la convocatoria el apoyo de la gente bueno el apoyo de la gente siempre lo tenemos y bueno como van a poder ver en el concierto fue un concierto muy completo en donde volcamos las canciones más populares la que más elige la gente y bueno como van a ver también ahí van a ver la proyección que tuvo el concierto y el apoyo incondicional de un teatro que estaba lleno y que era muy muy satisfactorio poder trabajar y cantar ahí hubo un clima genial ¿vos has escrito alguna canción? un poco poco soy muy lento para escribir y componer pero si me gusta por ahí me pongo a escribir algo pero poco poco me gusta hacer covers pero es por eso soy muy lento para escribir pero si si por ahí me gusta escribir me gusta pensar un poco más adelante seguramente van a salir canciones bueno a lo mejor ahora la cuarentena te agarra te escribís una canción y la lanzás porque no sería tu oportunidad digo si es una buena oportunidad es una buena oportunidad he aprovechado mucho para descansar en este tiempo de cuarentena y también por supuesto disfrutar de la familia que es lo importante pero si bueno Pablo un gusto tenerte en Boomerang bueno gracias a todos a la gente de Boomerang a la gente de Surmedio por estar siempre por siempre convocarme siempre tenerme presente saludos a toda la gente que me está mirando y bueno los invito a todos a ver este este material por streaming que les va a encantar muchos ya tienen el DVD en su mano pero hay algunos que no y esta es una buena oportunidad para que puedan llegar a ver lo que fue ese concierto gracias a todos y un saludo muy grande para todo Mendoza y todo el país bueno y con esta genial entrevista que tuvimos nos despedimos recuerden que pueden comprar esta entrada de este gran show en www.surmedios.com bueno esto ha sido todo por hoy les dije que era un programa increíble a mi me encantó me encantan estos invitados que hemos tenido y bueno todas las repercusiones que estamos teniendo en las redes sociales también es increíble así que quiero agradecer a toda la audiencia que nos ve a través de la pantalla de su televisor también en www.surmedios.com en nuestro facebook en nuestro instagram permanentemente estamos recibiendo un montón de mensajes así que bueno muchísimas gracias nosotros nos volvemos a ver la semana que viene con mucho más boomerang chao un viejo mapa para ver de donde vengo a donde voy a donde voy